este cementerio cementerio municipal de puerto plata por un cementerio bien bien antiguo aquí seguro hay muchas personas sepultadas de que están en la historia pero estoy muy tarde aquí ya casi me van a cerrar el cementerio pero mire hay muchas personalidades aquí pero no tengo tiempo la verdad de andar este cementerio lo veo muy interesante aquí una cosa que este cementerio hay muchas personas que con nombres extranjeros o sea no son nombres como en español mucho mucho me he topado aquí no grabé ahora pero por allí alguien me dijo señor este es el cementerio de los niños miren verdad miren todo lo que están sepultados aquí son niños todos son niños sepultados ya la lápida están borradas no se ve bien pero realmente todos los cementerios que he visitado no 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 hubiese visto esta manera así que tienen dividido a los niños de los adultos miren todos son niños que están sepultados se puede dar por el tamaño de la cruz y el tamaño de la de las tumbas miren todo 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 vamos a ver que aquí es un lío de verdad que no hubiese visto un cementerio de los niños miren señor un espacio bien bien grande miren bien grande miren bien grande miren debía ya así 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 es hasta allá vamos a cambiar un poco por aquí aquí no se portan los de las personas adultas con los niños con los niños ya se puede observar una fotografía de un niño ese fue reciente miren por eso lo sepultaron en tierra eso es muy lamentable realmente muy penoso porque ya cuando es personas adultas ya no son ya vivieron su vida vivieron su vida pero cuando es niño es algo muy penoso que no llegaron a vivir una vida no tuvieron una vida plena eso es aquí en puerto plata de verdad que he andado mucho cementerio y primera vez que me topo con un cementerio de los niños o sea un espacio porque este cementerio es grande miren pero este espacio es solamente para los niños dedicado para los niños claro este cementerio ya es el cementerio viejo de puerto plata tal vez creo que en el otro que hicieron en otro nuevo tienen que tener otro espacio así se siguen quizá la misma temática miren una paloma justo miren una paloma miren una paloma se era una niña de ariani dice que nació el 22 de julio del 2019 y falleció el 26 de julio del 2019 todos son como de un año así un año dos años de meses ahí debe de haber uno miren ahí porque está sepultado en tierra sé que no voy a pasar por ahí todo esto miren todo eso todo eso todo eso todo ahí hay mucho en tierra déjame ver como yo lo hago por aquí ese está en tierra miren a ese le pusieron sus carritos ahí el nombre no se ve bien ahí no se ve bien no se ve bien no se ve bien pero una bebé fue muy reciente ese es muy reciente también pero está sepultado en tierra casi todos son mire mire Dennis, Joseph, parece extranjero ese, que nació el 27 de junio del 2015 y falleció el 29 de junio de día, de 2015 de día, mayormente. Ya que ya empieza la sesión de los adultos, ya, ya todo eso es un nicho, pero si de verdad, bien curioso eso que es, no, lo hubiese topado con un cementerio, o sea, una parte, una sesión de un cementerio dedicada solamente a los niños. Y no diría yo, prácticamente son recién nacidos. Eso se está, se le abrió un hoyo ahí. Bueno, mi gente, hasta aquí voy a dejar este video. Empezamos por allá, y dimos la vuelta así, mire, así, 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 cruzamos por allá. Allá, allá. Y salimos aquí. Así que... Hasta aquí llegó este video. Así que, mi gente... Chau, chau.